Rolando Borda ha asumido como máximo ejecutivo de la cota, elección que se llevó a cabo el día de hoy a la finalización del Congreso Ordinario por la Unidad de los Sectores. Hoy aclamaron, pues, lo aclamaron y con una sola plancha, en una plancha única, el día de hoy fue presentado y en realidad con el apoyo de todos los sectores, hoy prácticamente hay nuevo ejecutivo en la cota. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. Queremos pedir, frente a su autoridad, que realmente haya una coordinación con el Ministerio de Minería, que se nacionalice las minas de Paitiquí, porque realmente no es de la obra. Pero también, aquí están mis compañeros constructores, y tenemos que decir las cosas de frente. Hemos peleado por nuestra democracia, ahora nos toca avanzar a recuperar y reivindicar nuestros derechos. Hay empresas, hay empresas, hay empresas, hay empresas chinas, que realmente vulneran, están negrando a mis compañeros constructores. Así, compañeros, se va convirtiendo la situación difícil para los trabajadores. Mis compañeros de la prensa están demasiado pisoteados. Compañeros, también vamos a trabajar, no somos intransigentes, pero de una vez por todas, mis compañeros trabajadores de la salud pública, es hora que estén protegidos por la Ley General del Trabajo. compañeros hay mucho por hacer hay mucho por hacer todo lo que vamos a poder hacer de golpe pero tenemos la voluntad de una luchadora de una covista en el ministerio del trabajo tenemos un proceso que es nuestro y que obviamente tenemos que cuidarlo porque nunca más nunca más los que se arrodillaron frente a los cuarteles pidiendo golpe de estado nuevamente hablaron de fraude si hubo fraude si hubo fraude de parte de ellos porque la victoria no solamente se fue con el 55% nosotros tenemos datos que la victoria del pueblo que la victoria de la conciencia de nuestras organizaciones sociales a quienes realmente expresamos compañeros nuestro eterno reconocimiento hemos ganado con más del 63% compañeros entonces tenemos 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 ¡Pasar من de fero a la partida de la naturaleza pero sí y y y y Gracias.